Música Buenas tardes, bueno, hoy no hemos hecho absolutamente nada porque nos hemos jugado con los niños, que mis dios no están y los estamos cuidando nosotros y entonces hemos pasado la tarde en casa jugando al cluedo y viendo la peli y como no han querido ir a la piscina, pues eso, nos quedamos en casa pero vamos a ir ahora a dar una vuelta, a tomar algo vamos a ir a tomar algo ahora y luego a cenar con ellos y ya mañana espero hacer un poquito más de piscina espero mañana ir un poco a la piscina porque he venido con la intención de ponerme morena y sigo tan pálida como vine y nada, llevo puesto un mono azul que lo compré para un bautizo hace dos semanas sí, hace dos o tres semanas, bueno, lo sé solo ese día y luego las sandalias plateadas que ya os lo enseñaré todo creo que ya os lo tengo dicho en todos los vídeos que ya os lo enseñaré todo en un haul que haré a finales de mes cuando vuelva creo que ayer os dije que estaba poniendo mal día con Youtube y ayer estuve viendo vídeos y os quería recomendar uno que vi de una chica que se llama Vanessa Villén os lo voy a dejar en la cajita de información y es un vídeo que hizo sobre el maltrato animal, en contra del maltrato animal a mí el vídeo realmente me dejó sin palabras, es que me encantó como ya bien dice, una mascota, un animal no es un juguete es tu responsabilidad y si te vas a vacaciones no lo abandones no lo dejes por ahí tirado ni nada porque no, porque no, o sea es un ser vivo, él también sufre y eso, me gustó muchísimo el vídeo, Vanessa un 10, vamos, me encantó hemos aprovechado que hace fresquito para grabar otra parte del vídeo que estamos preparando y ahora sí nos vamos a coger el coche para cenar vamos a ir a cenar atrás al Burger King porque los niños quieren ir al Burger King y mira, con tal de que coman y no aguantarles para el Burger King y nada más, voy a intentar mañana para mañana grabar otro poco del vídeo y ya está, ese vídeo tendréis, no voy a decir lo que es lo tendréis supongo que en dos semanas o en una semana depende de lo que tarden en subir los vlogs pero en dos semanas estará y nada más están buscando pokémons, los niños porque ya caminamos de comer en el Burger King y les dije, vamos a dar un paseo y me dijeron, vale solo porque Alexis tiene el Pokémon GO en el móvil y así se entretienen que si no, nada están ahí, mirad ahí van con el móvil ahí lo que ha hecho Pokémon GO mira qué daño no, así sale el niño te han portado genial, de verdad yo soy un Snorlax, eh y están cazando algo aquí y han dicho, vamos ahí, que hay una Poké parada y ya está ahí hay un gatito no sé si se ve esa cosa de ahí blanca ay, iba a cuidar en esa puerta hay un gatito vale, bonito mira eso es un gatito bonito ay, qué bonito que eres Alexis, mira Alexis, mira lo que hace hola he perdido un magma por culpa de mi cuñado no muevas la cámara por culpa de mi cuñado bueno, acabamos de desayunar y estaba muy bueno estaba muy bueno y económico y ahora vamos a ir a buscar unas sandalias para este hombre porque siempre que viene siempre que viene quiere comprar sandalias pero como le encantan las que tiene pues no encuentra ningunas entonces vamos a ver si les encontramos unas para él por favor Dios mío llevan más años conmigo que mis pies y luego hay que comprar globos de agua vamos vamos a ir a comprar luego globos de agua para los niños y para nosotros ¿esto seguirá abierto? sí ¿seguro? sí que sí, que habrá de noche pues lo veremos y y luego hoy vamos a ir a la piscina porque hoy no hace tanto calor se está más a gusto así que vamos a ir a la piscina seguro y cenaremos allí probablemente en la piscina que ya os enseñé pues eso el problema es que yo sigo sin poder meterme en el agua así que voy a ir a la farmacia luego a comprar unos tapones para los oídos para poder meterme en el agua sin que me salpique agua en el oído y así poder meterme y nada más estos pantalones son muy incómodos mentira estos son muy bonitos pero son muy incómodos porque son muy altos y no digo más no digo más y nada nada más vamos a ver si compramos zapatos y nada más vamos a ver si compramos otro día que no hemos hecho nada hemos salido a tostarnos nada es que nos ponemos viendo los vengadores sí por aquí comiendo gambones es que hubo un problema la tele es el problema conseguí que funcionase estamos echando los vengadores y ahora hemos dicho vamos a hacer un poco de vida antes de irnos entonces nos hemos vestido y hemos salido a las 7 de la tarde y hace calor así que el sábado de esta noche salimos porque vamos a celebrar la segunda parte del cumpleaños de un amigo entonces estamos reservamos para la noche porque ya es sábado ya es sábado y nos vamos el lunes entonces saldremos el sábado no saldremos esta noche mañana hay mercadillo iremos por ahí otra vez porque bueno no está mal y mañana si me voy a la piscina como el último día por favor que vine a coger moreno y estoy pálida no he cogido nada de color pero bueno y ahora hemos sabido dar un paseo y a ver si terraceamos un poquito un poco de terraceo terraceo postureo mira que la suelta es nuestro último día de vacaciones aquí vamos a aprovechar ir a la piscina último día y coger mucho moreno y nada ayer de noche salimos después de cenar tomar algo y poco más es que estamos muy cansados el calor cansa y mañana nos vamos ya para casa mañana ya nos vamos a casa y no queremos ir porque tenemos otras vacaciones dentro de 10 días entonces no pasa nada no pasa nada nos vamos a ver Gracias por ver el video.